Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, 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 muy chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Yo dije un día, 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 la banda y grúa, 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 ya se rompió, 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 si se rompe, 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 se compone. Soy jamaiquino, pero vivo donde quiera, soy jamaiquino, pero vivo donde quiera, soy jamaiquino, pero vivo donde quiera. Yo nací en Jamaica, pero vivo donde quiera. ¡Qué lindo, Yolanda! ¡Báilalo, Raquel! ¡Báilalo, Raquel! Ven y velarte te invita a gozar Ven y velarte Ven y velarte te invita a gozar Ven y velarte Ven y velarte te invita a gozar Ven y velarte Ven y velarte te invita a gozar Ven y velarte te invita a gozar Gracias por ver el video.